Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y estamos con todos ustedes profundizando en un tema que es muy cercano a la gente hoy, la esclavitud en la Iglesia Primitiva. Estamos mirando como en la Antigüedad y por todo el mundo, la normalidad y universalidad de la esclavitud se tomaba como un hecho invariable, con muy pocas excepciones. También en Israel, pocos siglos antes de Jesucristo, partiendo de la firme creencia de la creación de los hombres a imagen de Dios, había desaparecido la posesión de esclavos judíos, aunque seguían teniéndolos los gentiles. El único caso que conocemos de oposición teórica y práctica a la esclavitud que la consideraba una gran injusticia son los esenios, quienes fueron un grupo contemporáneo, un grupo judío contemporáneo con el comienzo del cristianismo, puesto que este grupo existió entre finales del siglo segundo, principio del siglo primero. En la primera iglesia, los cristianos no realizaron todavía una reflexión sobre las instituciones sociales y seculares como tales a la luz de los principios cristianos. Su fe los relacionaba con un Dios de una manera especial a través de Cristo y de todos los hermanos en la fe y con los demás hombres, pero en relaciones interpersonales y organizativamente solo en el plano de la comunidad religiosa. Durante mucho tiempo, el énfasis de los pastores seguirá concentrado sobre esas relaciones y el comportamiento de los fieles en ellas. El cristianismo se negaba a ser primordialmente un movimiento social y político, y ante la acusación de deslealtad y subversión de que era objeto, acentuaba la aceptación de la autoridad mientras no hubiese de renegar en lo que en aquel momento era su misión especial, proclamar el señorío de Cristo y la salvación en él. A través del esclavo podía mantenerse el vínculo activo con las obligaciones económicas y sociales, sin perjudicar la pureza de la iglesia. El siervo era un sujeto moralmente neutro, y eso lo colocaba en un límite que le permitía actuar en ciertas circunstancias sin tener en cuenta la dignidad personal, la dignidad que en sí poseían los amos. Las casas donde se reunían los cristianos, que conformaban comunidades paulinas, comprendidos dentro del ámbito de la sinagoga, no eran casas cristianizadas totalmente, pues los compromisos económicos, sociales y cívicos de los amos exigían mantener un cierto vínculos. Por eso los esclavos no eran los indicados, sobre todo aquellos con entrenamiento en técnicas y en administración y manejo de negocios. La mecánica apostólica paulina era muy minuciosa y flexible. Pablo negocia los espacios de poder con cada asamblea, buscando cimentar su autoridad y fortalecer su proyecto comunitario universal. Por eso mismo la idea paulina de libertad, la cual consiste en no someterse al yugo de la ley judía o la Torah, se asocia con la capacidad de discernir, es decir, con una proyección comunitaria, con la capacidad de una acción personal, que no conlleva tropezar a los débiles y pequeños, que no conlleva disminuir a los débiles y a los pequeños. La conversión que proponía San Pablo consistía en acceder al bautismo, a una vida nueva, pero la pertenencia a la iglesia le exigía un compromiso con la comunidad, el cual se identificaba con ella lo que debía regularse por el conocimiento que poseía cada uno. Pero como para Pablo sabe, Pablo sabe que el conocimiento personal no genera responsabilidad y puede aislar a sus posesores, elige hablar de la caridad, del ágape, es decir, de un conocimiento acompañado por el discernimiento en relación al beneficio y al perjuicio que las acciones personales podían generar en los corregionarios dependientes. Esta era la fórmula paulina de la cual se vanagloriaba de seguir y la base de su proselitismo. Al poner el eje en una ética adaptable a la interacción social y económica de los fieles, y no en la ley que iguala a todos, con lo cual Pablo se ganó la animaversión de los sectores más conservadores de la sinagoga locales. Esto percibía la idea de la libertad paulina como una amenaza a los límites identitarios del pueblo elegido. El apóstol se concebía un agente fundador y como autoridad última de la asamblea, pero cada comunidad debía edificarse en el discernimiento. En este esquema comunitario, los esclavos aparecían como objeto de disputa y de recelo antes como sujetos en pugna. En el caso de la hacienda de Filimón, Onésimo se vuelve el objeto de la aprehensión de su amo y del resto de la familia y de los fieles congregados. Pablo debe aceptar la postura de Filimón y acomodarse al esquema económico de su casa. La situación opuesta la encontramos en Filipos, donde Epafrodito, nombre que nos da la pauta de su estatus, era deliberto. Fue enviado por los fieles de la ciudad, no se menciona a su antiguo poseedor, como asistente de Pablo, quien lo devuelve luego de un tiempo a raíz de ciertos problemas de salud. Entre tanto, he juzgado necesario devolverles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de armas. Enviado por ustedes con el encargo de servirme en mi necesidad, porque lo está añorando, porque les está añorando a todos ustedes y anda angustiado porque sabe que ha llegado a ustedes la noticia de su enfermedad. Es cierto que estuve enfermo y a punto de morir, pero Dios se compadeció de él y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviese yo tristeza sobre tristeza. Así pues, me apresuro a enviarle para que enviándole de nuevo se hieren de alegría y yo quede aliviado en mi tristeza. Recibanle pues en el Señor con toda alegría. Tengan en estima a los hombres como él, ya que por la obra de Cristo ha estado a punto de morir, arriesgando su vida para servirme, ya que ustedes al estar ausentes no pueden hacerlo. Este texto lo encontramos en Filipense, capítulo 2, verso 25-30. La comunidad de Filipo voluntariamente le cedió al apóstol lo que éste pedía, pero ella tenía la libertad de no hacerlo. Pablo mismo y su equipo hacen retornar al convaleciente Pafrodito porque su vinculación doméstica y sus obligaciones como liberto estaban en Filipus. Y si muriese fuera de su círculo de dependencia, consideración no menor, sus bienes corrían peligro. El discernimiento era para el apóstol una herramienta que evitaba los conflictos innecesarios y favorecía la concordia comunitaria. El esclavo en las asambleas paulinas aparece en el límite de la comunidad o como ajeno a ella. Es un objeto sobre el que actúan los fieles, pero sobre el cual no se realiza un juicio moral. Por esta razón, las comunidades paulinas procedían con sumo cuidado en la relación a las conversiones de los esclavos, ya que no siempre eran lo deseable en una casa, hacienda o tienda de negocio de los cuales dependían ellos. Incluso en el caso del incesto en la comunidad de Corinto que se encuentra en el capítulo 1 de Corinto, capítulo 5, varios analistas han propuesto que la mujer que convive con el hijo de su esposo era una esclava o liberta no cristiana. Y el hecho de que Pablo no culpe a la mujer, sino al hombre, es porque pues él es miembro de la comunidad. El padre del incestuoso habría sido propietario de la mujer. Y una vez muerto, este pasó a ser posesión del hijo, quien la utilizaría como amante doméstica. En caso de haber sido una esclava, este hecho afectaba la relación de la comunidad con la sinagoga. Pues la Torah prohíbe a los hijos tener relaciones con la mujer de su padre porque es denigrar al padre mismo. Y esto lo encontramos en Levítico, capítulo 8, verso 8. Vamos a seguir profundizando en este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. No se separen de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, la esclavitud en la iglesia primitiva. Cómo experimentaron los padres de la iglesia una realidad que era altamente conocida y aceptable como un hecho social en medio de las comunidades. Y estamos analizando las comunidades paulinas, cómo Pablo, con su libertad, con su capacidad de libertad y de cerdimiento, pues supo de algún modo establecer una relación de esclavo, amo y comunidad. En el caso, estamos hablando del caso incestuoso, de que aparece en el capítulo 5 de la primera de Corintios, donde el hijo vive con la esposa de su padre, que parece ser que era una esclava o una libertad y que el padre había muerto y él había heredado la posesión de ella y, por tanto, la estaba usando como amante doméstica. En el caso que entra en conflicto con la sinagoga, puesto que estaba prohibido tácitamente en el libro del Levítico. De hecho, si consideramos a la mujer como una esclava, o libertad, el asunto sería más escandaloso, pues varios maestros de la sinagoga sospechaban de los paganos la existencia de incesto y prostitución previo a su convicción, sobre todo las mujeres. Esta problemática se inscribe en el debate sobre el bando de los espirituales de Corinto, que se llama los fuertes, que Pablo lo llama los fuertes, los posesores de la ciencia, la gnosis y la perspectiva comunitaria paulina. El apóstol les recrimina a los fuertes en que hayan dejado que los débiles, es decir, los que carecen de ciencia, actúen de manera desordenada. La indiferencia de los fuertes en cuestiones de pureza debido a su conocimiento, está provocando que la comunidad no tenga una identidad clara. Los fuertes relativizan en extremo la libertad paulina, interpretándola a su favor, ya que eran los que poseían más compromisos sociales y económicos. Muchos de esto que Pablo denomina fuertes serían personas con una gran ansiedad de estatus social y económico, vinculada por lazos clientelares a individuos más poderosos. La situación histórica de Corinto, refundada como colonia romana por Julio César y poblada con grupos de libertos y veteranos de guerra, generaba esta ansiedad de estatus. La mezcla de diferentes estratos sociales entre los pobladores de Corinto y sus aspiraciones sociales son tomados como la base para analizar los conflictos de identidad que Pablo encuentra en la asamblea. Por esto mismo, asistir a los festivales cívicos era una de las obligaciones de varios grupos de creyentes. Lo mismo que compartir la mesa de sus patrones o participar de los alimentos sacrificados a las deidades protectoras de la ciudad. Pablo les critica también a los corintios el acceso a prostitutas ligada al culto de la ciudad. Pues además de dar un mal ejemplo comunitario, están mancillando los miembros del cuerpo de Cristo al unirlo a lo impuro. Estos hermanos de Corinto no daban ningún valor permanente al cuerpo. Todas las acciones corporales eran moralmente irrelevantes porque el pecado solo era posible en el nivel espiritual de las motivaciones. El apóstol no condena ni a las prostitutas que en el mundo antiguo eran esclavas en su mayoría ni a la mujer que convive con el hijo de su esposo porque no son parte de la iglesia. Lo que sí condena es la libertad irresponsable de aquello que posee en conocimiento. La vulnerabilidad física de los esclavos y su accesibilidad sexual permanente los hace sujetos incapaces de poner límite a sus amos pues no controlan su voluntad. Se ha propuesto que la esclavitud urbana era mucho más benigna que la agrícola pero eso no disminuía la violencia de la alienación y la pérdida de identidad del individuo cautivo. El esclavo urbano podía ser administrador o pedagogo pero eso no lo protegía de la violencia y los abusos porque eran prorrogativas del amo para marcar constantemente su superioridad para indicar que él era el jefe, el dueño. La subordinación sexual del esclavo podía ser un camino de ascenso. Ser compañero sexual del amo aportaba a la hacienda intera interesantes beneficios en materia de estatus social al punto de ser posible de que el amo lo dejara en libertad después de un cierto tiempo. Los cristianos de las comunidades paulinas no se manifestaban claramente sobre las actitudes sexuales de los esclavos porque comprendían que estos no eran poseedores de su cuerpo y que además para muchos el ser compañero de alcoba de los propietarios era un medio de promoción. Sin embargo, había esclavos en las asambleas paulinas y su lugar como miembro de la iglesia suponía establecer algún lineamiento sobre su conducta particular y la de los superiores sobre ellos. El ideal de la iglesia propuesto por las comunidades paulinas admitía flexibilidad. Esto brindaba la posibilidad de proponer soluciones a partir de acuerdos mutuos entre el apóstol y la comunidad acorde a las situaciones puntuales que se iban presentando. En Corinto particularmente Pablo debe legitimarse como líder espiritual a partir de ciertas concesiones destinadas a mitigar el desinterés de los fuertes y el divisionismo en facciones que calcome a la comunidad dividida en lealtad de diversa. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y estas concesiones, las destinadas al matrimonio son la primera que restrigen las sexualidades y la ordenan. Con ellas se espera tanto en el caso del incestuoso como el de los fornicadores. Luego se debate sobre los miembros casados con personas no pertenecientes a la asamblea. Situación regulada por los paulinos pero condenada por otras facciones. Por último Pablo también se dirige a los esclavos y les recomienda permanecer en situación salvo que el amo le conceda la libertad la cual deben aprovechar sin dudar. La única diferencia por esta concesión que no depende de la voluntad del esclavo ya que la libertad la concede el propietario simplemente para fortalecer la dependencia a través de nuevas obligaciones. Pablo podría estar pensando en que la ventaja del liberto es la posesión de una mayor capacidad de evasión a las demandas sexuales del amo. El panorama acerca de la legitimidad del esclavo como miembro de la iglesia no se aclara pero al menos nos coloca en un punto de partida. El esclavo puede ser llamado por Dios a un estado particular del alienado sin honor. ¿Eres esclavo cuando fuiste llamado? Dice Pablo, no te preocupes y aunque puedas conseguir la libertad aprovecha más bien tu condición de esclavo. Te lo encontramos en 1 Corintios 7, verso 12. De la recomendación de Pablo se puede inferir que había inquietud entre los fieles por algunos miembros de estatus esclavo sobre todo por aquellos que eran propietarios de amos no cristianos. El matrimonio no era solución para un esclavo y mucho menos la continencia pero la exigencia paulina no iba dirigida a los esclavos sino a los amos. Fundamentalmente aquello con responsabilidades organizativas. El amo es quien tiene la mayor obligación y quien puede causar daño por su debilidad es decir, su falta de dominio y su intemperancia. La falta en un posesor de conocimiento atenta mucho más contra el cuerpo de Cristo es decir, la asamblea de Dios que la falta en un débil pues el primero es dueño de su voluntad y su obligación de discernir y corregir el otro no la posee la posee el dueño. De aquí que el lema todo me es lícito Pablo lo completa con la cláusula pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo me conviene y a mayor relevancia en la asamblea carisma jerárquico mayor exigencia moral. Los esclavos en la asamblea por tanto escapaban a esto pues integraban la porción comunitaria denominada como débil que dependía directamente de sus amos y no poseían voluntad para decidir. seguiremos hablando de este tema mis hermanos y mis hermanas en el próximo programa que el Señor me le bendiga me le colme de gracia y le llene de sus amores.